Lamento es por no poder controlar toda mi vida No elige si hay otra, no me gusta esto Reciclarte incertidumbre te hará más sobre, creo Pero acá hay algo más cómodo si no ha podido demasiado A través de las aceras y los parques Ataque que no llega a nada, multitud de conversaciones paralelas Nos llevaron a alguna parte Tengo pocas ganas de hacer cosas inalcanzables Ya no hay héroes que se mojen por los pobres, no hay por qué Tanta droga deja a los niños subnormales Subido en árboles utópicos Intentando crear a base de disconformidad con el medio Ese mundo algo más lógico Somos millones y nos comemos unos a otros Convencerte de pararte Un segundo antes de dar por culo, hoy en día es un arte La gente se vuelve falsa, yo me pongo tenso Y me sale la cara desencajada En la conciencia de que mi sitio no es esta esfera es mucho más Sería una gran putada que se acabara en esta mierda La esperanza así se vive si buscas algo muy profundo Que te llene y no abandones Infinitos miradores para ti y tus colegas Y pa' ahumada Se ahumada en las ventanas no verás nada Salte el coño y disfruta que son dos días Y reza por el ojalá más absoluto la otra vida Estudiar pa' trabajar y buscar datos pa' ti ya no te mola Hay algo malo en el amo que pone moda Creo que es todo pa' monedas Si no das no arreglaremos nada nunca Y esta es nuestra condena Resígnate a estar por ahí de paseo De todas formas Alguien pone arbolitos entre tanto cemento Pa' hacerlo un poco más bonito Aprovechanos Con ellos viajas a un sitio Pa' allá lejos Que esconde todos los secretos absolutos Bienestar contigo mismo Y contemplar desde la sombra al final del hombre Que atentó contra todos Menos contra él y los suyos Y así acabaron Pensando en que hemos hecho de provecho Que el final de nuestras charlas siempre sea el mismo pastel Casualidad Interminable Incertidumbre Pues vívelo no Y destrabe Lamentos por no poder controlar toda mi vida No eliges si hay otra No me gusta esto Resignarte incertidumbre Interpretará más sombra creo Pero ojalá ya con más cómodo Si no es jueguito demasiado Y si has jodido Pues piensa Lo que identifica Más cómodo Este sábio No te pasa ni No te pasa ni No te pasa ni En unショante No te pasa con gutenberg Hasta el curso ¿LaScale? ¿LaScale? Sí No me voy a vivir En la boliada No me voy aalaygar En un plervo Si neighbours Canta No Mirá la frase es essa Dame 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 Mierda, mierda, ¿qué le pasas? ¿Qué le pasas, cantón? Hay sustancias químicas para el enfado y hay sustancias químicas para la tristeza. Y también hay sustancias químicas para sentirse víctima y para la lujuria. Hay una sustancia química para cada estado emocional que experimentamos. En el momento en el que experimentamos un estado emocional en el cuerpo o en el cerebro, el hipotálamo ensambla de inmediato el péptido y luego lo suelta por la glándula pituitaria en el flujo sanguíneo. Cuando llega a la sangre, sigue su camino hasta distintos centros o distintas partes del cuerpo. Cada célula, tu cuerpo, tiene receptores en el exterior. Una célula puede tener miles de receptores, estudiantes y superficies, abriéndose al mundo exterior. Dicen que sueñan mucho los lomos con nuestro viaje. Cuando queramos y cambiara el rumbo el barco, anclado casi siempre en muelles cercanos por si acaso problemas varios. Pero fiel a sus promesas y proyectos, limitados por la playa más cercana del pueblo. Todo queda en familia, paraíso, afortunados con respeto a todo el mundo. Tenemos una amplia visión de las maravillas de la creación gracias a nuestra perspectiva. Somos privilegiados, somos privilegiados, no te preocupes, acabarás abrazando a Dios, soñadores. Imaginemos nuestro mundo si te cuesta coblarte aquí, dicen que sueñan mucho los locos. Dicen que mi libertad no se está, ellos delimitan nuestras mentes, ellos debilitan nuestras mentes.